... Un tercio de nuestro cerebro está destinado a procesar la visión. Esto es, a interpretar los colores, los movimientos, la profundidad, la distancia. Miles de personas cada día utilizan ese tercio de su cerebro para disfrutar de estas vistas que yo tengo ahora mismo detrás. La Alhambra de Granada y al fondo Sierra Nevada. Les prometo que en este programa, en este marco incomparable, vamos a poner a prueba su tercio del cerebro que se destina a procesar la visión... ...y también veremos cómo andan de coordinación. Comenzamos. El cerebro está programado para buscar la belleza, pero hoy, con nuestro escenario, no va a tener que trabajar mucho. Será más difícil cuando le pidamos que coordine nuestros pies y nuestras manos. Reto que será, seguro, imposible. Y veremos cómo la mente acaba rindiéndose y viendo movimientos donde realmente no lo hay. Seguimos ejercitando el cerebro aquí, en Desafía tu Mente. Bueno, qué mejor sitio para empezar nuestro programa y para afrontar la primera prueba, que es este lugar donde me encuentro. Barrio del Albaicín de Granada, detrás de mí La Alhambra y Sierra Nevada. Y me he sentado porque para esta prueba necesito que todos ustedes estén sentados. Me imagino que en sus casas me están viendo, en la televisión, se han sentado. Les voy a pedir que hagan algo muy simple. Levanten su pierna derecha y den vueltas en círculo, en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha, con su pie derecho. ¿Lo están haciendo? Perfecto, hasta aquí todo va muy fácil. Ahora lo vamos a complicar. Prepárense para asistir a un fenómeno un tanto extraño. Con la mano derecha, sin dejar de hacer círculos con su pierna derecha, les voy a pedir que pinten en el aire un 6. Y ahora díganme qué les está ocurriendo. Probablemente lo mismo que a mí. Que mágicamente mi pie ha dejado de hacer giros a la derecha y automáticamente se ha puesto a girar hacia la izquierda. ¿Qué está pasando? Vamos a ver lo que ocurre también aquí en la calle, a ver si este fenómeno lo puede evitar alguno de nuestros voluntarios. Un 6. A ver qué pasa. ¿Y el 6? Sí, sí. Mira. Mira. ¡Ah, no puedes ver! ¡A ver! Ahora el pie. Vale, hace ese encelito, pero... ¿Qué encelito? A mí no me sale ni encelito. El pie hacia la derecha. Así. ¿Es que me lío? ¿Qué ha pasado? A mí se me para el pie. A mí se me calambra aquí la piel. ¿Sí, no? ¿Puedes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mejor eso yo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Punche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ay, ahora! ¡Ahora yo creo! ¡No puedo! ¡Qué rabia! La mente me está traicionando. Vamos ahora con un fenómeno fascinante, extraordinario. Lo diseñó un científico japonés que se llamaba Akiyoshi Kitaoka. Es una ilusión óptica. Quiero que se fijen bien. Ahora lo van a ver mucho mejor en sus pantallas. Y lo que quiero que me digan es, ¿qué creen? ¿Es un dibujo fijo o es un dibujo animado? Porque seguro que todos ustedes están viendo cómo se mueven esos círculos, ¿no? Bueno, yo les garantizo que no estamos tocando la imagen. Y que el dibujo que diseñó ese japonés es una imagen estática. Ese movimiento, esos círculos que giran de forma así bastante impredecible, lo está creando su cerebro. La verdad es que fascinante es el fenómeno, pero más fascinante todavía las reacciones que hemos encontrado en la calle de todas las personas que han podido ver este dibujo. Aquí se mueven los círculos. Parece que se mueven los círculos, ¿eh? ¿Te engaña el cerebro? Sí. No sé. Las espirales que se van moviendo en círculo. Y da un poco de mareo. Y cuando las miras fijamente dejan de moverse, se mueven las de alrededor. Me he quedado como que se... como que se giran todos los círculos. Cada círculo gira en un sentido. En distintas direcciones, ¿eh? En distintas direcciones. Hay como una lengua que sale que podría ser como de una serpiente, ¿eh? Entonces que se va enroscando y... y como si giraran. No sé, me da la sensación, sobre todo lo del centro. Yo muchos circulitos que se están moviendo todos. Como unas pinzas rojas que las tienen como pinchados. Se mueve pero lento, o sea, muy lento. Tienes que fijarte mucho y cuando mueves así un poco la cabeza es cuando lo ves los movimientos. Yo me voy a poner una lengua pero no sé. ¿La lengua? ¿Dónde ves tú la lengua? ¿Dónde ves tú la lengua? Yo no la veo. Sí, mira, ahora sí se mueve. La verdad es que se mueven los... No, no se mueven. ¿No se mueve el dibujo? No sé, pues yo lo que veo es que el dibujo es la vueltecita. ¿Así? Como digo, el reo. ¿Alguno que le está dando por detrás? Me da la sensación de que gira lo del centro y como si fueran serpientes, una cosa así. ¿También serpientes? ¡Uy, Dios! Oye, ya está... Oye, tú ya ves lengua. Ya ves muchas... Esa es la imaginación, ¿eh? Ya ves muchas cosas, yo no sé que tengo que ir a lo culito. A ver, yo... No, que me da la sensación de que se mueve. Pero ni lengua, ni lengua, ni serpientes yo no veo, ¿eh? Les aseguro que es un simple dibujo, pero los colores y las sombras pueden dar la impresión de que estos círculos se mueven, ya que los patrones de colores imitan el tipo de información que recibimos cuando vemos un objeto en movimiento. Pero no hay ningún movimiento. Esta ilusión afecta a la visión periférica. Si nos fijamos en solo uno de los círculos, veremos que está quieto. Por ejemplo, este. Pero para que vean que ocurre con cualquiera de ellos, vamos a coger otro para demostrar que separado tampoco tiene movimiento. Seguimos en las calles de Granada y vamos con una nueva prueba. Estén muy atentos en sus casas, también lo van a estar aquí nuestros voluntarios, porque tienen que darme una respuesta. Tenemos un panel con dos líneas que están marcadas en rojo, en medio de un cuadro, tanto mareante. La pregunta que les hago a ustedes, que traslado también a mis voluntarios, es ¿en qué punto de estas dos rectas hay una mayor distancia entre ambas? ¿Tienen una respuesta en casa? Vayan pensándola. Mientras tanto, saludo a mis queridos voluntarios. ¿Qué tal? ¿Cómo se vais? Francisco. Y Francisco también. Francisco Alcalá. La verdad, Francisco. Perfecto. ¿En qué punto creéis, si es que lo creéis, que estas dos líneas tienen su mayor distancia entre ellas? Bueno, desde vuestra perspectiva, estas líneas, desde aquí, se ensanchan y se cierran de rojo. Sí, sí. ¿En casa también están opinando lo mismo? ¿Coinciden con ellos que aquí es el momento en el que mayor distancia hay entre esas dos líneas rojas? Bueno, vamos a seguir buscando más voluntarios a ver si coinciden en su respuesta. Por aquí, yo lo veo manchas por ahí, vaya. Estás absolutamente convencido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Seguro. Seguro. Sin dudarlo. En el centro, ¿no? En el centro. Señalarlo, señalarlo sin miedo. Exactamente aquí en el centro, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí es la mayor distancia. Eso es. ¿En qué punto? Sí. ¿Acho? Señala, señor. Ahí. ¿No? Las notas abombadas en esta zona, ¿no? Y por eso dicen que es la mayor distancia. Sí. En el centro justo, ¿no? Aquí, aquí. ¿Estás convencido de ello? Creo que sí. Bueno, no sé lo que están pensando en sus casas después de toda la participación que hemos tenido en las calles de Granada. Todo el mundo está de acuerdo en el que el punto en el que las dos líneas están más separadas es justo aquí en el centro. Es decir, todo el mundo ve que las rectas se curvan en el centro para luego volver a estrecharse. Y la respuesta correcta, la respuesta correcta es que son exactamente iguales. Aquí, 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 en todos los puntos. Son absolutamente paralelas. Pero este efecto, esta pintura un tanto abstracta que tenemos, que parece un agujero negro, distorsiona vuestra visión. Vuestros ojos mandan esta imagen al cerebro, el cerebro hace una interpretación de esta imagen y entiende que están curvadas, pero no lo están. No lo están. ¿Sorprendido? Pues sí, pues sí, la verdad que sí. Parece que son rectas, de verdad, paralelas, ¿no? Un pastel, el macho. Tanto. Son completamente rectas. Sí, sí. No fíéis nunca más de vuestro cerebro, porque aunque es muy bueno, os engaña continuamente. Ah, la línea está recta. Sí. Y sin embargo, cuando estás ahí, ¿verdad? Sí, ha bombado. Lo ves abombado. No está. ¿Qué ha pasado? Me he tirado una cuerda, claro. No, no lo hemos tocado, no lo hemos tocado. Vamos ahora con una de las secciones que más les gusta. Vamos a jugar en casa con ustedes y también con la gente de la calle. Están viendo esta fotografía. ¿Qué es? Les damos cinco segundos y vemos qué dicen nuestros voluntarios. Parece que son dos caras que se están como a punto de besar, ¿no? Un cáliz. Sí. Una partida de ajedrez. O una copa. Veo dos caras enfrentadas. Sí, es posible que muchos de ustedes hayan visto un jarrón negro y otros dos caras blancas una frente a la otra. Seguimos con este segundo dibujo. ¿Qué ven ahora? Ahí veo un hombre con un saxofón. O una cara de una mujer. O una silueta de una mujer. Ah, ¿hay un hombre tocando el saxofón? Aquí veo un señor tocando un instrumento. ¿Tú crees que sea un saxo o algo así? Sí, el hombre tocando... ¿Un saxofón? Sí. Y la mujer ahí, la silueta. Ah, sí, no la había visto. Sí, en este caso, algunos de ustedes ven probablemente un saxofonista de color negro y otros una cara donde lo negro es el pelo y la boca. Pasamos del blanco y negro al color. ¿Qué ven ahora? Son dos mexicanos. Uno está tocando la guitarra y otro se agarra el sombrero. Dos ancianos. Son como dos ancianos y al mismo tiempo hay unos campesinos así como mexicanos con las guitarras. Y aquí veo dos viejitos, viejito, viejita y dos mexicanos. Y si les decimos que esta ilusión es triple, por un lado podemos ver una pareja de ancianos mirándose el uno al otro. Pero también vemos dos personas sentadas. Una de ellas parece cantar y tiene una guitarra en la mano. Y una tercera cosa. Muchos de ustedes habrán visto un jarrón dorado. Y en el año de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, un homenaje a su obra universal, Don Quijote. ¿Qué ven aquí? Pues, hacia primera vista lo que ves es como Don Quijote. Y veo un elefante. ¿El rostro del Quijote? ¿Caballos? Madre mía, ahí de todo. Hoy veo a Sancho Panza y a Don Quijote. ¿Estos son perros o algo así parecido? Como todo lleno de monstruos o de... Es más confusa que las anteriores, es más difícil de pillar. Muchos habrán visto a Don Quijote a lomos de Rocinante y detrás a su fiel escudero y los molinos de viento. Pero hay un doble, Don Quijote. Es posible que algunos se hayan centrado solo en la cara del ingenioso Hidalgo. Cada segundo de cada día, el cerebro interpreta las diversas señales que le envían las distintas partes del cuerpo para determinar cómo se mueve el mundo a nuestro alrededor. Y resulta especialmente patente en un partido de béisbol. Los jugadores necesitan comprender cómo se mueven las cosas a su alrededor todavía más que nosotros. La visión que tienen ellos de una pelota que vuela a 145 kilómetros por hora es muy diferente a la que vemos desde las gradas. Y el bateador se encuentra además en una de las posiciones más singulares del deporte. En lugar de estar de cara a su oponente, su cuerpo está girado a un lado, con la cabeza girada hacia el lanzador, lo que le exige usar tanto la visión periférica como la visión central más aguda para ver el lanzamiento. Y solo tiene una fracción de segundo para decidir si quiere batear o quitarse de en medio. Para demostrar cómo tiene que usar el bateador el ojo entero, vamos a jugar otro juego. Quiero que mantengan fija la vista en el jugador de la derecha de la pantalla. Vamos a lanzarle tres pelotas. Manteniendo la vista fija en ese jugador, intenten contar cuántas pelotas van con efecto y cuántas van directas. ¿Qué opinan? ¿Cuántas pelotas iban con efecto y cuántas iban directas? Les daré una pista. ¿Todas las pelotas se movían en la misma dirección? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cómo en diagonal hacia abajo a la izquierda? La he visto que hacían un recorrido un poco así como elíptico, algo así. ¿En territorio diagonal? Sí. El efecto es curvilínea. La trayectoria la veía ligeramente hacia la izquierda. Pues vamos a verlo otra vez. Les voy a enseñar las mismas imágenes, pero esta vez no se fijen en el jugador. Fíjense directamente en la pelota. ¿Están preparados? Diferente completamente de lo que ya había visto al principio. Ahora en vertical hacia abajo. Mucho más vertical. Hace gracia porque va en línea recta para abajo. Va más recta. ¿Qué va en recta? Pues ha cambiado mi percepción, claro. Es raro, ¿verdad? Esta vez iban todas perfectamente rectas. Ahora quiero que se fijen de nuevo en el jugador. Parece que las pelotas van con efecto otra vez. Fíjense rápidamente en la pelota. ¿Va con efecto o va recta? Les prometemos que no hemos cambiado la imagen. De hecho, es la misma pelota lanzada una y otra vez. Pero ¿por qué nos engaña el cerebro? Bueno, al igual que en los juegos de inversión de la rotación, el sombreado de la pelota causa que las distintas partes del ojo envíen señales diferentes al cerebro. Solo cuando cambiamos y usamos la visión central aguda, nos damos cuenta de que la pelota con efecto en realidad va recta. En el primer caso, al ser una visión periférica, el sombreado de la pelota causa que las distintas partes del ojo envíen señales diferentes al cerebro. Solo cuando cambiamos y usamos la visión central aguda, nos damos cuenta de que la pelota con efecto en realidad va recta. Así que la próxima vez, hagan caso al entrenador y no pierdan de vista la pelota. Está claro que al cerebro le gusta recabar información de múltiples fuentes para crear la versión más exacta de cómo se mueven las cosas que nos rodean. A todos nosotros nos encanta la magia. ¿Por qué? Porque son cosas absolutamente ilógicas. Tratamos siempre de buscar dónde está el truco, dónde está la lógica en las cosas que hacen estos hombres. Y siempre nos quedamos un poco frustrados. Pero hoy me ha dicho Luis que nos va a enseñar el truco. Vamos a poner lógica a la ilógica. No he pensado hacerlo. Bueno, así lo haré. El famoso y clásico juego de la desaparición del pañuelo de color amarillo. Es rojo. Es para ver tu grado de atención. En casa también se ve rojo. Se deja el pañuelo dentro de la mano y cuando ya está el pañuelo ahí totalmente, que no se vea dentro de la mano, se cogen los polvitos mágicos del bolso. Te has desconfiado ya, Antonio. No, el pañuelo está aquí. Pero está bien que desconfíes, creyendo que me lo había llevado al bolsillo. No, mira, el pañuelo se mete totalmente dentro y cuando ya está ahí absolutamente dentro, se cogen los polvitos mágicos, se espolvorea y al soplar... Aparece un huevo. ¿Cómo lo has hecho? Que a ti te es igual. Hombre, no me es igual, pero como estoy pensando en que me vas a explicar cómo has podido transformar... Pues lo voy a explicar, lo voy a explicar. Bueno, lo explico porque este juego viene ya en todas las cajas de magia y como los niños lo hacen mal, por lo menos vamos a explicar para que lo puedan notar bien. El huevo tiene un pequeño otro caja. Coja en ojo. El huevo... Amigo, acabáramos. Tiene un orificio donde se introduce el pañuelo. Ah. Un huevo de madera importante que tiene que estar en el bolsillo. Pero ahora viene la parte más importante que es cómo desviar la atención. Tú señalas el pañuelo y dices, mira, tengo por aquí un pañuelo que lo voy a dejar dentro de la mano y efectivamente lo dejas ahí, dentro de la mano. En ese momento dices, bueno, voy a coger los polvitos mágicos... Y la gente se queda mirando ahí, ¿no? Claro, no, todavía no, porque solo en el momento en que yo abro y enseño el pañuelo, ¿qué aprovecho para sacar él? El huevo. Efectivamente, eso. Con el agujero. Con el agujero, claro. Si no, no funciona. Detalle importante. El huevo hay que sacarlo siempre en esta posición, porque si lo sacas así... Se ve, y entonces... Bueno, hasta ya el caído, ¿no? Es más, la mano ahí siempre es relajada, porque hay algunos que salen con la mano así y alguien puede llegar a pensar, es un huevo con un agujero dentro para meter el pañuelo. Hay gente que lo piensa. Entonces, cuando señalas ya ahí el pañuelo, dices, voy a meter el pañuelo dentro de él... Huevo. No, no puedes decir huevo, porque el público... Ah, no, claro, del puño, del puño. Perdón, Dios. No, sí, lo de la magia no es tan sencillo, ¿eh? Se cogen ya los polvitos mágicos del bolsillo, se sopla y es cuando aparece ya el huevo. Ah. Y así es como sorprendes al público. ¿Fantástico? No, no tan fantástico. Hay dos detalles. El más importante, que nunca haya nadie desde la parte posterior... ¿Por qué? Porque se podría ver el pañuelito. Claro. Tú no sé si antes de ir al lugar a ver algo. No, no he visto nada. Bueno, también puede ocurrir, y a veces, que alguien levanta la mano y dice, ya sé cómo va el juego. Los niños suelen hacerlo. Es un huevo de madera que tiene un agujero dentro para meter el pañuelo. Claro. De ocurrir eso, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente, mira. Coges el huevo y haces esto. Y sacas un genuino y auténtico huevo de gallina, que te invito para que te hagas una tortilla. Pero se trataba de que pusieras lógica a lo ilógico y nos lo has dejado como siempre. Qué lógica con una buena tortilla, de verdad. Qué lógica. No lo podemos explicar todo. No se puede con estos magos. Es que no se puede, yo dimito, dimito. Yo no lo voy a dimitir, yo voy a seguir este programa toda la vida. Entraía, momento ilusorio, toma gusto. Entraía, momento ilusorio, plano general, toma gusto.